Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, te pides y me tiras a su lado Te vas a otros hilos y regresas como los dos gris Y me vienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu pie Vuelve a caer en tu boca y provoca Vuelve a caer en tus pechos y en tu par de pies Labios compartidos Labios discutidos Mi Dios, mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios ¡Vamos, de palma! ¡Vamos, de palma! ¡Vamos, de palma! Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el vuelo Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si el volviera no se puede que volviera Los canes de mordilla Su ropa y su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amanecer Y la luz se enamoró Y su cuerpo se enraizó Y el valle Solar 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 en el olvido Solar 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 con su espíritu Solar Solar con su amor Solar Solar En el valle de San Blas Solar ¡Vamos, de palma! ¡Arriba! ¡Iberomérica! 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 Esa mujer me está matando y me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado, olvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor Cuanto amor y qué hora nos queda Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele Cuando uno es bien mexicano Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele, mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado, me duele, mamá Ay, ay, corazón espinado, me duele, mamá Ay, 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 왜le, mamá Ay, 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 por qué no OoOOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOOcomOoOoOoOOoOoOoOoOoOoOOoOoOOoOoOoOoOoOoOoOOoOoOoOoOoOoOOoOOOoOoOOOOoOoOoO x bestou naziOoO quandoO Gracias.